Cargo con el equipaje y el amor de mi mamá Llevo siempre los consejos que mi padre supo dar Es la música del alma, algo más para cantar Y mis ángeles del cielo hoy me guían desde allá Acompañando mis pasos, qué momentos cuesta dar Recordando sus sonrisas llenas de felicidad Y mis amigos del alma que a mi lado siempre están En cada escenario tengo una guardia natural Que me brinda los momentos más felices de mi andar Voy viajando hacia el cielo, que va mi felicidad De cantarte para siempre y habitar todo tu andar Que sea siempre un destino lleno de natalidad Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Muy buena ¿Qué teatro, no? ¡Ey! Este es como un filoso ¿Qué teatro, papá? ¿Qué teatro, papá?